El Congreso del Estado no ha recibido alguna comunicación oficial por parte del Ejecutivo para volver a analizar el tema del reemplacamiento, así lo señaló el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Raimundo Arreola Ortega, al referirse a las declaraciones recientes de Silvano Orioles Conejo, gobernador del Estado, en donde también asegura que el Poder Legislativo debe tomar en cuenta el análisis del reemplacamiento. El Congreso no tiene ninguna petición formal por parte de él, si la tuviésemos con mucho gusto nosotros lo valoramos. El legislador no descartó que se pudiera echar abajo el tema del reemplacamiento siempre y cuando se busquen los canales adecuados. Hay muchas posibilidades siempre y cuando se den los canales adecuados. Yo creo que cualquier petición que llegue al Congreso de manera formal, de los grupos organizados, del Ejecutivo, será analizada de la mejor manera y con la prontitud para efectos de que pueda el Congreso analizar más a fondo los planteamientos especializados. Raimundo Arreola agregó que tampoco se ha recibido alguna petición formal por parte de los grupos de la sociedad organizada para analizar el reemplacamiento. Con imágenes de Noé Palmeño, informó para Grupo Mármor, Violeta Gil.